Tarde de terror en el Valle del Cauca. El Deportivo Cali nuevamente cayó derrotado ante Cortuluá en el Estadio 12 de Octubre. Esto ha desatado la furia de toda su afición y de la barra. Hoy, durante el partido, faltando pocos minutos para que finalizara, hubo una invasión de campo en donde la barra brava del Deportivo Cali, el Frente Radical, invadió la cancha del 12 de Octubre y agredió a todos sus jugadores y al cuerpo técnico. La afición no aguantaba más una derrota. El Deportivo Cali está en la última posición del torneo, haciendo una pésima campaña, lo cual tenía mucha presión y no encontraba Mayer Candelo, su técnico, ídolo de la institución, la vuelta al equipo. Toda la plantilla del Deportivo Cali fue encarada. Hubo presión, hubo agresiones y uno de los mayores afectados fue Teófilo Gutiérrez, jugador que fue agredido por la afición. Noche de terror en el Estadio 12 de Octubre. Una mancha más que pone la afición del Deportivo Cali. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias!